Bueno, por distintos motivos la región está bien convulsa, por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, temas que tienen que ver con estados que no están respondiendo a las expectativas, a las necesidades de los ciudadanos, las ciudadanas en la región, situaciones que se han dado durante las últimas semanas de movilización social, de protestas y que movilizaciones sociales y que protestas con unos niveles de violencia que uno no esperaba que se diera en sociedades que, bueno, tradicionalmente son pacíficas y que no tienen estas situaciones. Y el caso más cercano de protesta y de movilizaciones ciudadanas lo tenemos aquí al lado, en la misma isla, en Haití. Y estamos hablando de meses de protesta en Haití, demandando ya, no ni siquiera reivindicaciones de carácter sociales, sino la salida del poder del presidente Juvenil Moïse, que se resiste a atender esta demanda de los ciudadanos. Y este pedido social viene dado por una situación no solo de deterioro económico, de deterioro social, sino de los hechos de corrupción que han salido a la luz pública en este país y el hecho mismo de que se haya generado una crisis con los combustibles o por la escasez de combustibles en Haití, pues ha hecho que las movilizaciones sean cada vez más fuertes. Desde ayer, incluso, bueno, antes de ayer, estuvieron en las calles cientos o miles de católicos con mensajes de curas y de obispos que se han hecho partícipe de esta demanda de que el presidente de Haití, Moïse, pues salga del poder y que se busquen canales de diálogo para ver entonces qué medidas tienen que tomarse en Haití para superar esta situación lamentable que vive el país en un estado que desde hace tiempo se viene diciendo que es un estado inviable. Así es, los manifestantes piden la renuncia del presidente Juvenil Moïse. Él ofreció una entrevista recientemente a una agencia internacional en la que decía que para él lo más importante eran las reformas que intentaba impulsar, entre ellas una reforma energética, una reforma constitucional y una reforma aduanera. Las condiciones en este momento no están dadas, pero uno tendría que preguntarse si en Haití una salida repentina del poder por parte del presidente podría garantizar algún nivel de estabilidad. Hemos visto que hasta ahora este ejercicio sería repetitivo y no ha dado los resultados que se esperan. Haití mantiene una inestabilidad política y económica que lo mantiene sumergido en una crisis que afecta directamente a la población desde hace décadas. Podemos recordar del 2004 hasta la fecha con la salida, la manera en que se le dio el golpe de estado a Jean Bertrand Aristide, cómo Haití continúa sufriendo y padeciendo las consecuencias de sectores económicos y políticos que se pelean por lo poco que hay en el pastel. Y nada de los beneficios, hay una mosca aquí que no nos deja trabajar, ninguno de los beneficios que tiene esa clase, esa élite haitiana rica y poderosa bajan hacia el pueblo llano. Y hay pobreza y hay desigualdad extrema en Haití. Y mucha gente que vive incluso de esa condición de vulnerabilidad en la que se encuentra este país. Hay quien se ha sabido beneficiar históricamente de la pobreza que tiene el pueblo haitiano. Muchos, más bien un grupo muy pequeño, vive en zonas con una serie de privilegios, mientras el resto de los ciudadanos pasa hambre. Entonces, esta es la situación real por la que atraviesa Haití. Y hay una población que está desesperada y que no encuentra a una clase política que los represente de manera digna y justa. Las protestas con relación a este gobierno iniciaron después de que se denunciara un desvío de los fondos de Petrocaribe, fondos que se supone que debían ir a ayudar a la situación interna de la población. Sin embargo, funcionarios gubernamentales denunciaron que una parte de ese dinero se desapareció, se lo robaron, más de 2 mil millones de dólares. Entonces, Haití está sumergido en esta situación a la que le estamos dando seguimiento. Ayer se anunció el cierre del último hotel que quedaba abierto en Puerto Príncipe, hotel que recibía turistas, porque no están dadas las condiciones para que esta dinámica se dé. ¿Quién va a ir de turista a un sitio que tiene gomas prendidas por las cuatro esquinas? Por otro lado, nos vamos a ir a Chile brevemente. En Chile, en el sur de nuestro continente, está atravesando por una situación que es incluso sorpresiva. Porque, tal y como decía Javier, Chile es uno de esos países que nos sirve como modelo a los dominicanos y a otros países de la región que estamos en proceso de desarrollo. Siempre se le ha visto como una nación próspera, una nación con una institucionalidad fuerte. Sin embargo, una medida gubernamental adoptada el pasado domingo sirvió como el detonante para una serie de manifestaciones que llevan ya 18 muertos en las calles. Una decisión del gobierno de aumentar el precio del pasaje en el metro, porque también hay que ver, y yo creo que los dominicanos tenemos que observar lo que está ocurriendo en otros países y cómo hay naciones donde a los ciudadanos no les gusta que se les coja de relajo, ¿no? Y se manifiestan y hablan, y eso no significa que aquí estemos diciendo que busque que maten gente. Hay países donde esas manifestaciones se hacen de manera pacífica, pero contundente, y tienen un efecto cuando la ciudadanía se expresa. En este momento, el gobierno de Sebastián Piñeira, un empresario rico chileno que gobierna por segunda ocasión en este país, se enfrenta a una situación de crisis importante. Esa decisión de aumentar el precio del pasaje trae como consecuencia las protestas en las que la gente empieza a hablar de los niveles de desigualdad que hay en Chile y que creo que nos han sorprendido a todos. Y muchos hablan de cómo hay unas diferencias y unos altos niveles de desigualdad entre una clase y otra. Pero hay otro tema que tiene que servirnos de ejemplo para compararnos ahora y no después. Y es la cantidad de gente que manifiesta su inconformidad con la forma en la que opera el sistema de pensiones en Chile. Gente que cotizó durante toda su vida a un sistema de pensiones similar al que tenemos en República Dominicana y que hoy en día recibe de vuelta como pensión una cantidad de recursos que es irrisoria. Es una cantidad de recursos mínima que no le garantiza vivir. Gente que ganaba quizás, vamos a decir, dos mil dólares y hoy en día está recibiendo trescientos y cuatrocientos. Entonces, son personas más adultas, por tanto necesitan mayor nivel de atención, son tal vez menos productivas o están en retiro y por eso están solicitando la pensión. Sin embargo, los recursos que reciben después de haber cotizado por décadas no les sirven ni siquiera para pagar vivienda y poder comer. Y el sistema de pensiones que tiene Chile y del que se queja Chile en el día de hoy es similar al que hemos adoptado en la República Dominicana y que se ha estado cuestionando casi, casi desde su inicio. Así es. Es un problema que está ahí y que como yo decía al principio de los comentarios responde al hecho de que tenemos estados y clases políticas que han estado gobernando de espalda a la ciudadanía. Y aunque, como tú señalabas, el incremento del precio del metro en este país fue el motivo, fue la gota que derramó la copa y que hizo e implicó movilizaciones importantes a nivel de este país, pues las razones fundamentales de este nivel de movilización, de violencia en Chile tiene que ver con esos otros aspectos, ya más de carácter social. Es una economía que no ha estado respondiendo a la gente. Es uno de los países, a pesar del nivel de institucionalidad, es uno de los países más desiguales de la región donde la pobreza se ha mantenido, ha ido creciendo en algunos casos. Y eso hace que, bueno, llegue un momento en el que la población diga, ya no aguanto más y salga a la calle como ha salido. Sebastián Piñera, el presidente de Chile, ayer pidió perdón, pidió excusa a los ciudadanos. Y no solo eso, sino que tomó una serie de medidas que tienen que ver con incremento de salario para los trabajadores, incremento de las pensiones, sobre todo a los sectores más vulnerables, mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas que habían aumentado durante los últimos meses en este país, e incluso tomó medidas de carácter político, en el sentido de que redujo las dietas para los parlamentarios y el alto sueldo en la administración pública, lo bajó, dispuso medidas que tiendan a bajar estos salarios en la administración pública, sobre todo de esos sueldos bastante jugosos, y al mismo tiempo se plantea medidas para reducir el número de congresistas y limitar el tema de reelección en ese país. Pero con todo esto, la población ha continuado saliendo, ha seguido en las calles y ha estado indicando que tiene el gobierno que abrir un proceso de diálogo con los distintos sectores sociales que han estado realizando protesta. Ayer la protesta estuvieron encabezadas por los sindicatos que llamaron a huelga para dos días, y bueno, se está demandando eso e incluso algunos sectores han comenzado a demandar la salida del presidente Sebastián Piñera. Vamos a ver qué va a seguir aconteciendo en este país, pero es una situación bastante tensa y se habla y se ha condenado y rechazado los niveles de represión y de violación de derechos humanos por parte del ejército en Chile. Otra situación, Amelia, se está dando en Bolivia, y esto tiene como raíz, como causa, las recientes elecciones del domingo pasado que se hizo en este país. Es una elección donde por tercera ocasión el presidente Evo Morales iba como candidato, y bueno, ¿qué pasó el domingo? El domingo en los cómputos preliminares que se dieron con un 83% de las actas, todo indicaba que iba a haber una segunda vuelta, pero en la noche de ese domingo, a partir de las 8, 8.30 de la noche, ese conteo se paralizó y por 24 horas los bolivianos y las bolivianas no tenían ningún tipo de información, boletines o resultados electorales, y esos resultados electorales cuando fueron retomados el lunes, pues indicaron que había una peligrosa aproximación a un triunfo por parte de Evo Morales en estas elecciones. Un cambio de tendencia repentina. Con un cambio de tendencia importante, repentina, que se dio. ¿Cómo es el sistema electoral en Bolivia? Bueno, Bolivia tiene la segunda vuelta, el que saca 50% más un voto pasa, o si saca más del 40% y tiene 10% por encima del que queda en segundo lugar, que esto era lo que se ha estado dando, se estaba dando en Bolivia, pues tiene la posibilidad de ganar. El último boletín dado por el Tribunal Superior Electoral de Bolivia, con el 98.35% de las actas, indica que el movimiento de Evo Morales tiene un 46.38% y CC, que es la comunidad ciudadana que lleva como candidato a Carlos Mesa, que es la oposición, tiene un 37.03%, es decir, una diferencia de 9.35% entre Morales y Mesa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no hay la necesidad de una segunda vuelta y que apenas falta 1.5, 1.65% de las mesas por computar y muy difícilmente esto cambie la tendencia. La OEA criticó todas estas irregularidades e indicó que aunque Evo Morales alcance el 10, es la diferencia de un 10%, es necesario y es conveniente que se haga una segunda vuelta por la situación tan estrecha y en el marco de muchas irregularidades que se ha estado dando en Bolivia. Mientras tanto, como veíamos en las imágenes, protestas, movilizaciones, que más de algunos centros de cómputo o centros electorales acá en Bolivia y Evo Morales ayer habló e indicó que todo esto se trata de una especie de golpe de Estado. Habría que ver cuál va a ser definitivamente la salida, pero quizás lo que más conviene es que nueva vez se pueda dar unas elecciones en el marco de una segunda vuelta electoral en este país. Sobre todo porque los mismos observadores internacionales desconfían de lo que ocurrió con ese apagón de información. Vamos a hacer la pausa cuando regresemos. Héctor Guzmán, que es dirigente del Partido Revolucionario Dominicano en este contexto político que se vive en la República Dominicana, ¿en qué está el PRD y cuál es su visión como un político de larga data en la República Dominicana? Gracias.